En este momento, la ATIC, mucha atención, la ATIC, con más miembros de otras instituciones policiales, está llevando a cabo operativo en el municipio de San Miguelito, Intibucá, en búsqueda de cuatro imputados, supuestamente responsables de la muerte, del asesinato, del menor José Isair Reyes Sánchez, seis años, tentativa de asesinato en perjuicio de Alma Lisboa Sánchez. Se cuenta con el apoyo también de la Policía Militar del Orden Público. Así es que mucha atención, la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida nos confirma esta mañana que hay una persona ya detenida, repito, la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida, la ATIC y la Policía Militar de Orden Público que participan en este operativo allá en San Miguelito, Intibucá, en la búsqueda de cuatro imputados, supuestamente responsables de la muerte, del asesinato, del menor José Isair Reyes Sánchez, seis años, y la tentativa de asesinato en perjuicio de Alma Lisboa Sánchez se confirma que ya hay una persona detenida. Este es un avance que estamos dando aquí en HCH.